Voy a contar una anécdota, para los que no son aragoneses, José Ángel Viel durante muchos años fue el presidente del Partido Aragones Regionalista y cuando a mí me nombraron un consejero de Hacienda, el gobierno de Aragón, me llama a su despacho, él era presidente de Cortes de Aragón, y me dice, tú serás muy inteligente pero de poder no tienes ni idea. Entonces me dio una lección, entonces me di cuenta quién mandaba, me di cuenta cómo se mandaba en aquel momento. Vamos a ver, yo no sé si Ayuso va a convocar o no va a convocar elecciones, ella solamente es la que puede tomar la decisión, lo que sí me preocupa es el ejercicio de malabarismo que está haciendo Ciudadano en las últimas 20 semanas, más o menos, sobre todo desde el principio de año. Es decir, el hecho de que se esté comportando bajo criterios exclusivamente tacticistas, buscando cuál es su hueco electoral, perdiendo su centralidad, perdiendo su sentido, yo creo que al final le va a penalizar todavía más. Cuando hay una formación política que permanentemente bracea de un lado a otro con el objetivo de ensanchar poder, yo nunca la votaría, yo nunca la votaría, porque no sé dónde está la cordura, no sé dónde está la medida, porque precisamente no es la búsqueda de una ideología, no es la búsqueda de una estrategia política, es la búsqueda de una posición de poder político, y a mí eso me parece bochornoso. Y tengo grandes amigos en Ciudadanos, vengo ahora de la Comisión de Reconstrucción, he estado hablando con ellos, y la verdad es que me sorprende el comportamiento, porque de verdad son amigos, y creo que ahí empieza a haber una división interna importante que ha llevado a otros a que Girauta lleve un cabreo monumental como el que ha demostrado últimamente, incluso lingüísticamente, o el propio Marcos de Quinto, que en un momento determinado no sabía en qué hueco estaba.